La ley de atracción día 56 Fluir para co-crear La ley de atracción funciona siempre aunque no quieras y aunque no te des cuenta Quien tiene el control sobre lo que pasa en tu vida es la mente, la mente subconsciente por supuesto Te enseñamos todo lo que has de saber para traer tus mejores sueños y te enseñamos como aplicar estos conocimientos La ley de atracción se practica programando tu mente Pero no solo es fundamental programar tu inconsciente también es esencial que sepas fluir con la vida con el universo El universo responde a tu propia creación por ello debes escucharlo y fluir Fluir es saber soltar y confiar en el universo Y así lo que consigues programando por un lado y fluyendo por el otro es co-crear con el universo La vida te va dando señales constantes o mensajes que te van guiando en tu camino hacia tus propios sueños No solo es crypto No manos No 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 Sí No